¡Suscríbete al canal! 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 De la armadura de Sanagi Y era todo, oh sí, oh sí, racha de dos Oh yeah, oh yeah, oh yeah Joder, mira como nos trago de esa ¡Hija puta! Bueno, pero O sea, yendo más o menos al grano Es que era un verdadero nube Hijo de puta, hija de puta torreta Por cierto, con la nueva actualización Que han sacado, que es una hostia Puta, que es algo de lo que Se me olvidó comentarles Es que con esa actualización, coño Porque me traba la lengua, es que Han cambiado las águilas, o sea, las fichas Grises, no Las fichas grises, sí, así Las fichas por los créditos O sea, los créditos son lo más valioso Y una de las cosas que han Implementado, es que para ganar créditos Totalmente gratis, tienes que hacer algo Así como misiones diarias Y por ejemplo, una de las Más normales que a mí me beneficia Para comprar los Jacks Points, en los eventos Potenciados, es Cuando dice Entra al juego Y reclama, o sea Como cuando te dan Por ejemplo En los juegos 10 monedas diarias ¿No? Como cuando entras Sí, pero lo que pasa Es que es diferente Lo que tienes que hacer Es cumplir Eso Una lista Y entre esas Esa lista es entrar Acceder a tu cuenta O sea, entrar en el juego Si tienes tu cuenta Y a lo jugar Este es el que No sé por qué Aparece como si fuese Mi compañero Creo que este rastreador O fundador Porque esos tienen Es especialidad O sea, como que Te engañan Vaya Y pues Funciona así Pero Algo que me gustaría También comentarles Es que Estoy pensando En hacer un nuevo proyecto O sea, crear mi propio canal Individual Porque la verdad Es una de las cosas Que sí me gustaría Porque si estamos O sea, veo que los videos Están así O sea, que pueden tener Buenas visitas O sea, likes Y todo eso Creo Poder iniciar Mi propio canal No significa que voy a dejar A Papiloquendo Y es algo que veré En otro punto Que es algo que ya hablaré También más adelante Esto ha sido todo Por el video de hoy Ya saben que si me gustó Pueden comentar Suscribirse Y compartir Para que Esa comunidad Siga creciendo Bueno Nos vemos Hasta la próxima Y adiós